bienvenidos amigos de youtube hoy quería traerles un pequeño vídeo de una variedad de aguacate que se llama puerto rico esta variedad aquí en mi país costa rica se está introduciendo bastante para lo que es exportación a mercados como europa y norteamérica esta variedad puerto rico y compite directamente con variedades de aguacate como el haz o el bacon es una variedad de aguacate que da resultados bastante buenos en producción y en rendimiento es una variedad que se ha estado introduciendo aquí en la plantación con excelentes resultados podemos ver las imágenes este árbol tiene aproximadamente este árbol y los demás de la plantación tienen aproximadamente seis años 6 años de sembrados y están con una producción bastante bastante buena cada árbol de estos aproximadamente anda por los 200 kilos por árbol vamos a ver aquí unas imágenes más esta variedad de aguacate tiene un gusto y un sabor bastante bastante bueno este árbol requiere los mismos cuidados que cualquier otra variedad de aguacate y bueno si alguna persona quiere sembrar este tipo de aguacate puerto rico está totalmente recomendada este árbol como todo requiere los mismos cuidados buena fertilización y fumigaciones lo normal aquí pueden ver las imágenes bastante bastante bueno el árbol y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo voy a dejar al final del vídeo unas tomas más para que puedan observar el árbol un poquito más de como de la parte de arriba y bueno espero les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse al canal mundo cr muchas gracias y 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 ¡Gracias!